Es una iglesia que está como en 15 grados, bolsas negras, las cuales vamos a reciclar, o sea, solo las voy a poner así encima. ¿Estoy listas? Vamos a esperar los cuantos. ¡Buenos días, hermanos! ¿Cómo están? Y hoy están en mi vida, un día más de vlogs. Vamos a repetir el día de alberca que tuvimos hace, ¿qué fue? Dos semanas más o menos. El agua sigue aquí bastante bien, no huele mal ni nada, no se estancó. Que a lo mejor yo tenía miedo que esto oliera así, como que asquerosamente horrible. Lo único malo es que está helada, o sea, es un hielo esta cosa. Si vieron el final del video en el cual nos teletransportamos por la alberca de Tepoztlán para acá, así el último siempre, por si no saben, al último, 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 siempre hay unos segunditos que les dejo ahí, algún chistecillo, algún blooper o algo así, pues ahí está mi reacción cuando me metí a esta cosa. O sea, está, no saben lo fría, heladísima, o sea, muy, muy, muy fría. Pero para que me crean, tenemos este termómetro aquí. Realmente es de comida, o sea, esto es para encajárselo a un pavo o una cosa así. Lo puse en esta cosa que es como de un termo. A ver si funciona mi experimento. ¡No! ¡No funcionó! Pensé que iba a flotar. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí está, sí funcionó. Ok, vamos a ver a cuánto está ahorita. Pues no lo entiendo muy bien a cómo leer esta cosa, pero al parecer, o sea, como que esto es cero, acá está el 20, y entre el 20 y cero debe ser el 10, y está como que a la mitad entre el 10, entre el 10 y el 20. Entonces, eso significa que está como en 15 grados. En el video en el que les enseñé por primera vez esta alberca, Plaza Camacho nos comentó una estrategia para poder calentar esa agua sin tener que, obviamente, traer cubetas de agua caliente, un boiler o algo así. Va a ser con pura energía solar. El tip que nos pasó es poner algo negro, un plástico negro, en este caso vamos a usar unas bolsas negras, las cuales vamos a reciclar, o sea, solo las voy a poner así encima. Las vamos a poner en contacto con el agua, y esto lo que va a hacer es que la luz del sol va a calentar las bolsas, el negro absorbe muchísimo el calor, y la teoría es que eso... De hecho, ya me estoy quemando ahorita con esta playera. Y la teoría es que, entonces, el mismo calor, en lugar de que pase a mi puerco, pase al agua. Esperemos que eso funcione. Técnicamente las podría romper y ocupar menos, pero si las rompo, ya no las puedo usar de nuevo, así es que neta nada más las voy a extender y las voy a poner encima. Así, hay que irlas poniendo, una por una. Pues ahí está, vamos a esperar unos cuantos, debe ser minutos, pero es como horas, a ver si esto aumenta su temperatura. O sea, la verdad es que el plástico sí se siente caliente. Ahorita que agarré las bolsas, o sea, si te tocan el rollo de bolsas que ha estado en el sol, sí guarda el calor. Entonces, si todo sale bien, técnicamente con esto, se debería de calentar el agua. Voy a poner un cronometrito para ver cuánto tiempo podemos dejar esto y esperar la temperatura. No sé si ya está subiendo algo. Pues no, creo que sigue igual. Creo que el experimento no va a funcionar. ¿Por qué? Ya están desesperados por meterse a la alberca. Tal vez se lo hubiera puesto un poquito antes. Ni tan pasado, no más de 20 minutos. Entonces, te lo digo cuándo está pasando. Ha pasado ni más ni menos que 15 minutos. Vamos a intentar, vamos a ver si en algo cambió. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está el termómetro? Oh, se perdió la inmensidad. Oye, se siente calientito, ¿eh? Como que la parte de la superficie sí está calientita. Oye, si la revolvemos, pues ya no tanto. Pero sí está funcionando, ¿eh? Vamos a ver si cambió algo aquí. Vamos a... ¡Wow! No manchen, no tienen ni idea. Lo de arriba sí está súper caliente. O sea, se siente como una nata caliente. Esto lo vamos a reciclar ahorita. Vamos a sacudirlo bien. ¡Wow! No manchen. O sea, arriba está súper rico. La cosa es que no logró calentarse abajo. O sea, si esto lo dejan un buen rato, o sea, toda la mañana podría ser, o todo un día, les juro que sí funciona. Vamos a ver qué dice el termómetro. Bueno, vamos a moverlo primero. Para que se ponga uniforme. O sea, si esto lo hubiera hecho así en el momento en que me levanté, les juro que estaría súper, súper caliente el agua. Pero a ver qué dice el termómetro. ¿Cuál es querer? Pues subió como unos... Creo que no subió absolutamente nada. ¿Dónde está la cosa de plástico? Para que lo pueda poner en la superficie. Ya la perdí. ¿La ven por ahí? Aquí está. A ver, vamos a poner esto aquí así. O pues... Ahí. Y ahí. Es que está tomando la temperatura de este abajo. Quiero que me tome arribita. Pues es que no sé. No entiendo muy bien este termómetro. Sí subió un poquito, ¿no? Antes estaba como más a la mitad. Poquitito. Pero algo. Algo subió. Pero bueno, ya. Pueden entrarse a la alberca. Lo haré en otro momento, delterianos. Se andan quejando que está muy fría. Pero están de inicio de que ya se querían meter. Se les advirtió y no me creyeron. Ahora sí, estamos listos para disfrutar el solecito. ¿No es así, Mickey y abrigo? ¿Están listas? Delterianos, adivinen qué. Me comentan que la alberca tiene moho. ¿No significa que vamos a tener que tirar el agua? O sea, no sé. O sea, ¿cómo le hacen a una alberca profesional para que se mantenga? O sea, yo sé que le echan químicos. Pero, ¿a poco le podríamos echar los mismos químicos de una alberca normal a una alberca de estas? Yo creo que el plástico como que se echa a perder. ¿No creen? Ya me puse a investigar. El trae, hasta que vi un video ahí en YouTube. Todo se agarró en YouTube. Y resulta que nada. Es mucho más profesional de lo que nosotros podríamos llegar a querer hacer. Tendríamos que cepillarla. Dicen que hay un cepillito ahí con el cual cualquier alberca tienen que cepillar para quitarle justo el moho. Aparte, tienes que tener un filtro que está haciendo que el agua corra y no se estanque. Aparte de eso, tienes que tener una como aspiradora de agua que justo lo que hace es quitar el moho. Entonces, lo conectas al filtro y empiezas a aspirar eso y el agua se regresa, pero ya limpia. No vamos a hacer eso. Demasiado, demasiado trabajo para una de estas albercas. Es que no manches, vean, esta persona neta tiene todo un sistema de filtrado para ver si pasa ahorita su... No, les voy a hacer acá. ¡Bien! O sea, para su alberca inflable. Eso no creo que es demasiado. O sea, porque tampoco va a ser tanto tiempo. Yo creo que acabando esto vamos a aprovechar el agua para arreglar el jardín que como pueden ver está bastante seco. y pues en el momento que querramos usarla otra vez que yo creo que va a ser dentro de mucho porque nos van a enfojar de volver a llenarla pues ya la llenaremos. Ya que va con la alberca a ver, dicen que si lo haces así. ¡Ay no! ¡Pues qué asco! ¡Vean eso! ¿Sí lo ven? O sea, eso no es... Vienen, lo voy a mover. Esto es puro moho. ¿Ya vieron? O sea, eso no es parte del dibujo. O sea, está asqueroso esto. La semana pasada que yo me metí para grabar el videíto ese no estaba así. O sea, que yo creo que pueden poner su alberca la calientan con los plásticos esos o sea, en lugar de ponerle la lona como la que nosotros le pusimos esa azul de allá pónganle los plásticos negros una vez que le pongan sus plásticos negros yo creo que le sirve una semana bien sin moho o pongan todo un sistema en el cual puedan estarla reciclando y limpiando perfectamente. Y vamos a hacer hamburguesas y ahí vienen que no hay carbón. Eso es lo único que tengo. Pues vamos a tener que poner un poco de leña esperemos no arruinar esta bella pared que ya arreglaron como pueden darse cuenta miren ya casi toda la casa está amarilla solo nos falta este cacho de aquí espero no arruinar esto porque justo estaba todo arruinado porque luego se quemaba todo. ¿Qué? No le pongas leña No hay carbón No, con la leña está bien No, porque la vez pasada hice un chorro o sea, nos va a poner dos leñitas Ay, quedó del tren o sea, ahí va ya es poquito, nada vamos a comer nosotros entonces no nos vamos a poner tanto la pared quedó intacta eventualmente esta cosa se va a poner negra o sea, imposible o sea, al final el mismo carbón va sacando para allá es algo inevitable pero hoy no iba a permitir un fail más en este video ahí estamos ya nada más falta que estén listas las papitas a la francesa y nos arrancamos con la carnita pues bien, tenemos arroz de ayer y hamburguesa eso no está quemado es como fueguito esperemos ¡Ay! a ver qué tal este super cangreburia yo con esta ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! muy buena que muy buena pues muy rico tengo un mandel puerco que no se imaginan pero vamos a meter a bailar rapidísimo porque vamos a ver Onward también conocida como ¡Ay! se me lo pone en español Unidos la película de Disney que subo como dos días sin carteles y después cerraron los cines entonces no tuvo ni chance de estar bien, bien, bien nosotros no nos dio tiempo de verdad así es que ya sabía creo que ayer o antier como en plataformas donde más destacan creo que en Apple TV Google Play en Cine Place Click en Sky con emisión nos deman y otras antiguo cosas entonces la vamos a arreglar hoy para echarnos nuestro dominguito de cine ¡Oh! y ahora sí fresquecitos bañaditos si no lo da carbón y un poco menos acalorados no saben qué calor está haciendo o sea cuando estaba haciendo carbón estaba así de que ya no podía más estaba sudando y ahora sí nos disponemos a ver la película estoy muy emocionado como que mis expectativas están muy arriba ojalá y esté así de buena mira ahí está 89 pesitos definitivamente va a salir más barato que haberla decir que haberla ido ver al cine y en el cine no venden elotes por ejemplo que mamá hizo esta vez ¿lo puedo poner encima de esto o no? o sea como así ¿no verdad? o así ya sé cómo de lotería así mira así miquita dame permiso le voy a hacer una lengueteada ahí a mi elotito uy se llenaron de mayo de altavianos ¿qué nos estrellan el elote o qué? todo bueno y pues ahora sí vamos a ver la movie de altavianos creo que hasta aquí vamos a dejar este video mañana es cuanto que tal está ahí abajo en mis redes sociales lo que sé 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 así como para que haya el siguiente día anterior descanse qué ruido vean este festín ahí tenemos el ahí tenemos el arroz y rollitos que dice Mary Berry vamos a ver qué tal qué tal qué tal con la mano izquierda está difícil un poquito si te coges el chilito sí pica un chilito sí pica un tajincito no ni de puesto ¡ay! qué susto